hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal oigan andamos por acá venimos al museo de frida kahlo estamos por acá por el centro de playa del carmen miren este mural qué bonito es un es un mural de frida kahlo bueno no sé si sea de frida kahlo yo supongo que sí quiero pensar que si en honor a frida kahlo bueno vamos a entrar al museo nos acaban de dar un pase también para el acuario padrísimo fíjense de dónde venimos se alcanza a ver todavía la playa atrás miren allá 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 está la playa entonces vamos a entrar al museo vamos a ver vamos a conocer un poquito nos dieron nos dijeron de un acuario un acuario verdad nos dijeron de un acuario nos dieron un pase dos por unazo con ganas para ir al acuario muy bien lo vamos a aprovechar y mira qué bonito este restaurante hice mi pueblo parrillada parrilla mexicana y tiene fotos ahí de pedro infante qué padre qué bonito mi pueblo cocina mexicana miren déjenme me volteo para que puedan ver mira ahí tiene tiene imágenes de frida kahlo de chespirito ay qué bonito qué bonito está bueno ya vamos a entrar al museo de frida kahlo cuando lo vimos nosotros por youtube se miraba bien bonito la entrada bien bonita y ahorita ya como pusieron este hijo ya la entrada ya no está tan bonita tenía una entrada como que más grande más bonita y ahorita ya no se ve no se ve tan bonito como lo habíamos visto nosotros miren pero bueno vamos a entrar a ver con este ahorita les grabamos ya que estemos adentro chicos y ya conocen algo de la vida de pina kahlo algo sí un poco bueno vamos a empezar hablando un poquito de su vida en general vamos a ver reproducciones de su obra y algunos otros detalles si tienen alguna pregunta en cualquier momento me la pueden hacer saber y al final del recorrido pueden regresar nuevamente a cualquier sección a tomar fotos, video, a leer la información de los moros y bueno chicos acabamos de entrar al museo ya tiene bueno no acabamos sino hace ya como unos 20 30 minutos entramos al museo este tuvimos ahorita una una visita guiada nos estuvieron platicando un poquito de la historia de frida kahlo ya conocía la historia de frida kahlo si no la han visto si no saben un poquito sobre la historia de ella les recomiendo ver la película de salma hayek donde te explica prácticamente casi todo 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 lo que es la vida y obra de ella hay todavía más detalles aquí que te cuentan en el museo que me parecen detalles súper interesantes el museo está muy bonito tiene imágenes de frida kahlo imágenes también de de fotografías de ella tiene también una sala de proyección donde tú puedes ver un poquito de cómo se vivió el accidente déjenme ver si puedo pasar esta es la sala es una sala de proyección donde te cuentan un poquito sobre del accidente en el tranvía con frida ahorita están por allá haciendo una una visita guiada pero en inglés vean este cuadro hermoso de frida kahlo o sea yo soy fan de frida kahlo me encanta me encanta frida kahlo ayanda ernesto está haciendo algunas imágenes algunas fotografías este me siento bien contenta de haber venido al museo vale 100% la pena sobre todo si son fans de frida kahlo miren nada más te platican así varias cosas de su historia y yo estaba así como de que quería llorar me encanta me encanta frida kahlo hay varios artistas que participan aquí en el museo y que hicieron varias este pues y varias obras en honor a frida kahlo este es un altar en honor a frida kahlo lamento que no se vea tan bien es que aquí la iluminación es una iluminación bajita y miren eso allá una fotografía de frida kahlo hermosa la fotografía ernesto le encantó la imagen dice que está muy bonita que está muy bonita estuvo preguntando aquí al personal de que quien era el fotógrafo que hacía las fotos de frida kahlo pero ahí le estuvieron diciendo de que pues varios verdad varios artistas por allá por allá está la tienda igual ahorita como quiera vamos a pasar miren nada más que hermoso sin duda tienen que venir oigan nos están platicando acá también de que la marca o sea lo que es el nombre de frida kahlo los sobrinos de frida kahlo vendieron el vendieron la marca o sea vendieron la como se llama pues si el nombre frida kahlo a una persona venezolana y ahora cada que alguien usa el nombre de frida kahlo tiene que pagar derecho por ellas miren por allá hay una pintura hermosísima de frida kahlo supongo que hecha de otro artista miren miren ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo ven chicos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Amigos? ¿Cómo ven? 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 ¿Cómo ven?